Hola a todos acá en MasamuneTV, bienvenidos a esta miniserie de la arena del Monster Hunter 4 Ultimate. El día de hoy comenzamos con las cacerías de rango G, y la primera misión de rango G de la arena es la del Samtrios y el Samtrios Tigre, que se llama Pescado Frito. Así que vamos a ir con nuestro querido compañero Kusa a esta misión para ver si le podemos sacar rango S a la primera misión de arena de rango G. Recuerden que la idea es sacar S en todas las misiones de arena, ya sea de rango bajo, rango alto o rango G. Para esta misión voy a ir con el espadón beteado, que es la espada del Tigrex Imnio, y con la armadura del Cianatur, que parece que es la del Cianatur, ¿no? No, parece que es otra armadura. Parece que es de gravio, algo así. Bueno, el asunto es que tiene buen filo azul, y como espada pesada podemos hacer harto daño haciendo cargas de nivel 2 y nivel 3. Para esto, esta armadura trae la habilidad de carga rápida. Creo que esa se llama concentración, creo, y permite hacer la carga de la espada pesada mucho más rápido. Así que vamos a aprovechar y tratar de hacer un buen uso de la habilidad. La idea, como les dije anteriormente en la arena, es tratar de hacer las quests muy rápido, ya que de eso depende el rango que uno saque. Así que hay que tomar cierto riesgo y tratar de atacar lo más rápido posible. Lo único malo es que este bicho, el Sampio, yo lo odio porque hace unos ataques... Es súper desagradable, sobre todo cuando se tira de frente, y el Tigrex es aún peor. Así que vamos a tratar de matarlo lo más rápido posible. Ese rayito de hielo que tira, ese mismo rayito de hielo que tira, es súper desagradable. No se queda tranquilo nunca el infeliz. Ahora hay que aprovechar de tratar de hacer una carga a nivel 3. Como tenemos carga rápida, no es tan difícil. Ahí el Kusa le pegó en la cola. Si hubiéramos tenido tapón de oído, esto hubiera sido un poquito más rápido. ¿Se fijan cómo rebota el arma? Eso es lo único malo, que cuando está en modo furia, rebota en casi todo el ataque. Ya voy a tratar de hacer la segunda carga. Uno, dos, tres, ¡vamos! ¡Eso, bien! La idea es hacer la primera carga a nivel 3, y después la carga más potente, que se hace con la palanca hacia atrás. ¡Va! La palanca hacia atrás. Y el botón X. Ahí, fíjense. Ahí le hice una carga normal. ¡No! Lo bueno es que tenemos que consumir rápido, así que... Ahora, uno, dos, tres. Ahora hacemos la segunda carga. Uno, dos, tres. ¡Eso! Y ahora la supercarga. ¡Oh! Justo me tiró el peo. ¡Maldición! ¡Vamos, Kusa! ¡Pégale, pégale! Ahí el Kusa le estaba pegando una carga por detrás. ¡Ah! ¡Maldito grito! ¡Maldito grito! Ahí tenía una carga nivel 3, infeliz. ¡Se comió el Kusa! ¡Se comió el Kusa! ¡Ah! ¡Maldito pescado! ¡Maldito grito! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡No, Kusa! ¡Venga, ven! ¡Ah! ¡Esta es una de las puestas de arena que más me desagrada! ¡Siempre me como ese rayo de hielo! ¡Ya me tiene casero! ¡Ahí al fin se subió el Kusa! ¡Vamos, Kuri, vaya! ¡Le voy a pegar una carga que lo voy a dejar enfermo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora, la superpoderosa! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no la pegué! ¡Pero qué fail! ¡Ni el Kusa tampoco la pegó! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Más encima se infla el desgraciado! ¡Ahí viene el otro! ¡Ah, pero justo se murió! ¡Ya! ¡Vamos por el otro! ¡Vamos, Kusa! ¡Vamos, Kusa! ¡Estamos corto de tiempo! ¡Ahí viene el Kusco! ¡Vamos, Kusa! ¡Vamos, Kusa! ¡Vamos, Kusco! ¡Vamos, Kusa! ¡Oh, Kusa! ¡Vamos, Kusa! Level 3. 1, 2, 3. Oh, me alcancé a cubrir. Vamos, Sefi, salta. Vamos. Me quiero montar arriba, me quiero montar. 1, 2, 3. Ah, por lo menos está fluyendo un poquito mejor que la otra. A lo mejor vamos a compensar el tiempo con este que perdimos con el otro Samp3. 1, 2, 3. Oh, le pegué en los dientes justo. 1, 2, 3. Eso. Igual la espada del tigre es poderosa, así que todas estas cargas a nivel 3 van a tener su efecto. Uh, casi me cae encima. Carga, Sefi. Oh, 1, 2, 3. Toma, en los dientes. Muere. Oh, fallé. Que no me paralice, que no me paralice. La ley de Marf. Cuidado. Casi me pego. 1, 2. Vamos. Vamos, afila, Sefi, afila. Me va a pegar, me va a pegar. No. Uh. Ahora estoy completamente afilado. Por lo menos, le pegué la supercarga. Pucha, no me puede subir. Ay, le rompí la colada. 1, 2, 3. Vamos. Eso. Supercarga poderosa. Vamos. Ja, 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 ja. Justo, justo. Vamos. Yo creo que le logramos sacar ese. Yo creo que sí. Vamos, dioses de la arena. Conceda en los rango S. Lo merecemos. Veamos. A ver si hay rango S o no. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Sí, rango S. Por casi un minuto. Sacamos 8 minutos, 6 segundos. Para nada más. Uf, estuvo difícil esta primera misión de rango G. Pero esperen a ver los demás capítulos, queridos compañeros. Nos vemos pronto. Que estén súper bien. Cuídense. ¡Chao!